Mono está listo para limpiarse a la hora del baño. Es momento de hacer correr el agua. Y no olviden el patito de hule. Añadamos algo de burbujas. Ahora Mono está listo para bañarse. Se talla la cabeza para estar limpio y fresco. Le gusta salpicar agua en su cara para enjuagar el jabón. Se siente tan bien y caliente. Ahora se lava los hombros. Y sus brazos. Le encanta pretender ser un explorador debajo del agua. A Mono le encanta jugar con burbujas. Ahí va el patito de hule. Splash, splash en los brazos de Mono. Ahora Mono se talla las piernas, asegurándose de que estén limpias. Es momento de lavarse los pies. Incluso utiliza un cepillo especial para lavarse en medio de los dedos. No olvides tus manos. Ahora de la cabeza a los pies. Está muy limpio. Mono se envuelve en su toalla de dinosaurio. Se siente tan bien estar limpio. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel rápido y casero. Amásalo, adórnalo y inscríbele una B. Mételo en el horno para mí el bebé. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel rápido y casero. Amásalo, adórnalo y inscríbele una B. Mételo en el horno para mí el bebé. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel rápido y casero. Amásalo, adórnalo y inscríbele una B. Mételo en el horno para mí el bebé. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El bebé en el autobús llora y grita guá. Guá, 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 guá. El bebé en el autobús llora y grita guá. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad. La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va, hablando va. La gente en el autobús hablando va por la ciudad. El timbre del autobús suena ring, 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 ring. El timbre del autobús suena ring, 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 por la ciudad. La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad 10 numeritos contemos así Viene el 1, el 2 y el 3 Sigue el 4 y el 5 5 numeritos saltando así ¡Excelente! Vamos a la mitad ¡Dame el 5! Después del 5 viene el 6 Ahora el 7, así es Luego el 8, 9 y 10 10 numeritos, 1 al 10 10 numeritos, 1 al 10 Vamos a cantar otra vez 10 numeritos contemos así Viene el 1, el 2 y el 3 Sigue el 4 y el 5 5 numeritos saltando así ¡Excelente! Vamos a la mitad otra vez Después del 5 viene el 6 Ahora el 7, así es Luego el 8, 9 y 10 10 numeritos, 1 al 10 10 numeritos, 1 al 10 Bien hecho Puedes contar hasta 10 Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El conductor del autobús dice No se preocupen Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Rueda de repuesto Rueda de repuesto La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar Vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebe, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Incy, wincy, quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el carrusel Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar La pequeña mía quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebe, panda, quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el sube y baja Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Elato, elato de vainilla Elato, elato de fresita Elato, elato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Elato, elato rojo y amarillo Elato, elato azul y morado Elato, elato marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Elato, elato, elato con colores Elato, elato chispas de chocolate Elato, elato en un cucurucho ¡Hay tantas opciones! Elato, elato si calienta el sol Elato, elato cuando hace calor Elato, elato es lo mejor ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos Busquen los guantitos O no comerán pastel ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Nuestros guantitos Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar Mamá, mamá Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos Busquen los guantitos O no comerán pastel Miau, miau, miau Miau, miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí, mamá Mira aquí, mamá Los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Con sus guantitos Pueden comer pastel Miau, miau Miau, miau Comemos el pastel Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La gente en el autobús Dice buenos días Buenos días Buenos días La gente en el autobús Dice buenos días Por la ciudad El gato en el autobús El gato en el autobús Le, 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 le Le, le, le Le, le, le El gato en el autobús Dice por favor Dice por favor Por la ciudad La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Cuidado con mi pie Cuidado con mi pie La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Por la ciudad El cerdito en el autobús El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Por la ciudad La gente en el autobús Dice que lindo paseo Que lindo paseo Que lindo paseo La gente en el autobús Dice que lindo paseo Por la ciudad En mi coche me voy Me abrocha el cinturón Y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha el cinturón Y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha el cinturón Y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tú Tres autobuses Tres autobuses Tres autobuses Es um Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Dieciséis, diecinueve, veinte. Dieciséis, diecisiete, diecinueve, veinte. Dieciséis, diecinueve, veinte. Haz pastel, un pastel panadero Hornea un pastel muy rápido y veloz Revuélvelo, aplástalo y marca una vez Bebé y yo queremos un pastel Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Dos Dos monitos en la cama saltos no Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Las ruedas del autobús girando van La puerta del autobús se abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra Suena por la ciudad La tarjeta en el autobús suena Bip, 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 bip La tarjeta en el autobús suena Bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús sube y baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la ciudad Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, 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 por la ciudad El león en el autobús dice hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto El león en el autobús dice hasta pronto y baja del autobús El perro hace guau Guau, guau, guau El gato hace miau Miau, miau, miau El pato hace cua Cua, cua, cua Guau, miau, cua La vaca hace mu Mu, mu, mu La oveja hace be Be, be, be El cerdo hace oink Oink, oink, oink Mu, be, oink El pájaro hace pio Pio, pio, pio El ratón hace i, 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 i La gallina hace clo, 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 clo Tio, i, clo La serpiente hace ss Ss, 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 ss El oso hace gr, 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 gr El león hace ar, 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 ar El elefante hace brú Bru, brú, brú Gr, gr, ar, ar, brú ¡Gracias! 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 Aquí viene, prende tus luces Viene el autobús rojo Aquí viene, detente aquí La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa El puente de Londres va a caer El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama ¿Y quién lo podrá salvar? Podrá salvar, podrá salvar ¿Y quién lo podrá salvar? Mi bella dama Mi bella dama El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Súper cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar Mi bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Mi bella dama Así el puente, él salvó Él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó Mi bella dama Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice Que bonito Que bonito Que bonito La gente en el autobús dice Que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice Cómo estás Cómo estás Cómo estás El otro autobús dice Cómo estás Por la ciudad Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe en dedo, bebe en dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpias parabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena Clim, clim, clim Clim, clim, clim Clim, clim, clim El dinero en el autobús Suena Clim, clim, clim Por la ciudad El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús suena pip, 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 pip La bocina del autobús suena pip, pip, pip por la ciudad María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta de Isil escribí y en el camino la perdí Se perdió, se perdió y en el camino se perdió Entonces Pama la encontró y en mi bolsillo la dejó ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta babal escribí y en el camino la perdí Se perdió, se perdió y en el camino se perdió Entonces Daisy la encontró y en mi bolsillo la dejó Mira cómo Baba salta, 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 salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta, 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 salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¡Qué buenos saltos! Muy bien, esta vez cuando canten, no digan la B y aplaudan una vez Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Qué bien! Esta vez no digan la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Genial! Esta vez, solo digan la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O I-G-O I-G-O I-N-G-O ¡Muy bien hecho! Esta vez, canten solo la letra O. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. O. 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 Y se llamaba Bingo. Esta última vez, solo aplaudan. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. Estamos paseando hoy. ¡Hurra! Te escucho gritar en la feria, en la feria. Nos divertimos en la feria. El treskelter, ahí vas. Y todos saludando están. Girando y girando. Parando al llegar abajo. Vamos ahora al carrusel. Un caballo hermoso has encontrado. No querrás que pare nunca. No querrás bajarte nunca. Estamos paseando hoy. ¡Hurra! Te escucho gritar en la feria, en la feria. Nos divertimos en la feria. De chocolate. De chocolate, un rico helado. De azúcar, el algodón. No te sueltes de mamá. Cuando dulces comprando están. ¡Guau! ¡Ganaste un osito! ¡Qué emoción! ¡Es divertido! ¡Sé que se quieren quedar! Tuvieron un día genial. Tuvieron un día genial. Rema, 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 en tu pote. Suave en la corriente. Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie Muy bien chicos, esta vez no digan la palabra cabeza Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Gran trabajo, esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla, pie, rodilla y pie Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla Pie, pie Ojos, orejas, boca y nariz Lo han hecho estupendo Esta última vez canten con todas las palabras Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar Para ti una deliciosa manzana También naranjas, uvas y bananas Prueba una fruta rica y jugosa Es saludable y también sabrosa Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Comer deliciosa fruta te puede ayudar A crecer más fuerte Y alto Una sandía y también fresas Piña y durazno Frutas sabrosas frescas Mangos y kiwis puedes probar Hay tantas frutas para disfrutar Come frutas deliciosas Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice buenos días Buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice buenos días Por la ciudad El gato en el autobús Le, 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 le Por la ciudad El mono en el autobús dice por favor Por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor Por la ciudad La araña en el autobús dice cuidado con mi pie Cuidado con mi pie Cuidado con mi pie La araña en el autobús dice cuidado con mi pie Por la ciudad El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo Qué lindo paseo Qué lindo paseo La gente en el autobús dice que lindo paseo Por la ciudad Seis patitos me encontré una vez Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, sos los tres. ¡Hurra! ¡Hurra!